vamos comenzando entonces si quieren bueno pues el día de hoy estamos reunidos aquí es una actividad que ha convocado Ediciones Justín específicamente Fernando Barrios para presentar el libro que se llama Mi educación sentimental de Nicolás Rivera y está con nosotros Jorge Reiter también que es un gran placer bienvenido Jorge y bueno pues nada sin más le doy la palabra a Fernando para que comience bueno muchas gracias Elena bueno la verdad que es una alegría estar acá conversando con Jorge Reiter tenemos una conversación interrumpida es cierto que se inició en un bar de Montevideo que se inició en un bar de Montevideo y bueno la verdad que es un placer como decía conversar con Jorge yo supongo que mucha gente lo conoce pero bueno solamente decir que Jorge es psicoanalista que tiene su práctica en Buenos Aires es autor de Edipo Gay heteronormatividad y psicoanálisis y es profesor titular de la materia teoría sexual y complejo de Edipo en la Universidad Autónoma de Zacatecas donde próximamente va a haber un encuentro interesante Jorge que vamos a estar ahí podemos pasar el chivo va a haber un congreso donde vamos a estar nosotros dos y otras eminencias otras eminencias no en serio va a haber gente muy muy copada es el 25, 26 y 27 de noviembre jueves, viernes y sábado ahí estaremos exacto así que Jorge tiene vinculación con México también así que estamos en casa bueno la verdad que es una alegría porque bueno con Jorge tenemos como decía una conversación así ininterrumpida que atraviesa diferentes temas que justamente nos atraviesan yo creo que claramente desde el psicoanálisis pero no solo también desde experiencias de vida y creo que en ese sentido por lo menos yo siento una gran afinidad con Jorge respecto a un modo de decir y de escribir que tiene que ver con justamente hacerlo desde un lugar de implicación y hasta de herida diría yo o sea no es camotearse esa singularidad de vida de cada quien lo cual para mí le da como una potencia a lo que Jorge dice y escribe que a mí me interesa cada vez más no solo en el psicoanálisis pero sobre todo en el psicoanálisis es que hubo una época donde parecía que se podía hablar como desde una cierta exterioridad como que uno hablaba de algo sin que mostrara mucho la hilacha de por donde eso le afectaba así que bueno ya con el hipo gay fue una cosa que me tocó así particularmente y bueno y ahora con este libro del cual Jorge yo diría que es como el que hace como un agenciamiento de estos textos de Nicolás Rivero este entiendo que casi por encargo de él este un encargo con cierta ambigüedad un encargo un encargo un poco mediado pero sí y un poco mediado este por Hernán también que es el amor de Nicolás Rivero este les muestro el libro para quienes no lo hayan visto el libro tiene bueno el libro fue publicado por la doctrina ignorancia y tiene un prólogo de Jorge y un epílogo que que no estaría muy seguro de decir de quién es el epílogo pero bueno eso será es de Rivero ahí te saco el misterio es de Rivero ok es de Rivero es de Rivero este a mí lo primero que me interesó del libro así este Jorge no saben lo que yo voy a decir de esto pero no estoy intrigadísimo me muero de intriga a mí lo primero que me que me tocó así de de tu libro Jorge fue el título mi educación sentimental por por varias cosas primero porque obviamente hay un guiño a Flaubert ahí muy evidente pero sin embargo me parece que hay como dos cosas que a mí me que a mí me impactaron de allí primero bueno también a uno le impactan cosas porque son las cosas que está trabajando ¿no? bueno yo justamente estoy trabajando esta cuestión de los afectos el llamado giro afectivo en teoría queer y bueno y el cruce con el psicoanálisis bueno de hecho venía de escribir un textito sobre los afectos como política de los subjetivos entonces lo primero que me tocó así fuerte del libro es es que el título constata la existencia de una educación sentimental es decir que los afectos y o los sentimientos bueno ahí habría que ver pero este son objeto de una educación y por ende de un aprendizaje es decir no son algo que que ocurre de manera natural o reactiva determinadas experiencias sino que se supone eso a mí enseguida me disparó a un texto que a mí me gusta muchísimo que es el texto de David Halperin que se tradujo como como ser gay en francés se tradujo el arte de ser gay y en inglés y en inglés es how to be gay pero lo interesante me llevó a ese texto porque Halperin lo que dice ahí justamente es que ser gay no es algo que ocurre sin un aprendizaje incluso él tiene como un gesto muy este muy provocador que es que inaugura un curso donde dice que va a enseñar a ser gay o sea eso genera todo un escándalo en la universidad donde él trabaja lo quieren prohibir lo quieren prohibir intentan prohibirlo como puede ser que eso sea posible pero lo cierto ¿cómo van a enseñar eso en la universidad señor? además ¿no? claro además o sea lo quieren prohibir con los fondos públicos encima exacto y además tampoco cae muy bien dentro de la comunidad gay porque se supone que lo gay no sería objeto de un aprendizaje lo cierto es que Halperin muestra cómo hay determinadas prácticas este y determinada digamos producción subjetiva que tiene que ver con eso que en algún momento se denomina gay ¿no? y lo otro que en un momento él habla de la dramaturgia heterosexual de los afectos él dice que hay una dramaturgia heterosexual de los afectos que es lo que él llama la mirada heterosexual y por ende lo gay o sea lo más queer de lo gay sería justamente una otra mirada y un otro modo de afectarse ¿no? entonces a mí el primer link que me pasó con el libro de Jorge es ese ¿no? y después me vinieron otras cosas otras lecturas que además creo que creo no que sé que compartimos con Jorge me vino a la cabeza tanto el libro de Edward Lewis para acabar con el Evil Girl como el libro de Didier Yvon este bueno de Didier Yvon son dos libros el Retour a Reims o sea el Regreso a Reims pero también un libro que les recomiendo muchísimo que se llama La Sociedad como Veredito que es muy buen libro este bueno también el libro de Didier Yvon sobre sobre Genet es decir como que me vinieron a la cabeza un montón de textos y de escrituras que para mí pivotean en torno a esta cuestión de la producción este de un de un una pero sobre todo un porque en todos estos casos se habla de homosexualidad masculina de un sujeto gay este entonces lo primero que yo quería como además porque me puse a repasar la cuestión de Flaubert y la educación sentimental y y otra cosa me pasa con esto en el caso de Flaubert la educación sentimental y cómo y cómo se tomó eso que quedó como una especie de 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 fórmula en general se refiere como al al proceso por el que está como pautado socialmente no y regulado socialmente pero en el caso de Nicolás Rivero primero que es mi educación sentimental me parece que ese mi tiene mucho que ver porque no sólo es la de él Nicolás Rivero sino además tiene algo como de una especie de auto educación sentimental o de educación que ocurre en los márgenes de lo establecido socialmente entonces te quería primero tirar esa piedra a ver Jorge que decís de eso wow si mira primero vos sabes que mi educación sentimental es un libro que habré leído no sé hace tantos años que casi no sé ni quién era el que lo leyó pero ya cuando lo leí digamos me encantó la novela a mí me parece tremendo Flaubert es un autor con el que me pasa siempre algo que sólo me ha pasado con Flaubert que es que cuando lo leo lo disfruto pero por ahí disfruto más leer a no sé a Proust o a Borges o qué sé yo a Mariano Blatt pero me hace un efecto como tipo que terminé de leer la novela me pasó lo mismo con Madame Bovary y pasa un tiempo y de golpe se me viene encima la sensación de qué tremendo que es esto que acabo de leer qué tremendo que es esto que acabo de leerlo lo que está en juego ahí pero ya en ese momento me voló la cabeza el título incluso me hizo acordar mejor dicho ahora que me lo decís vos me hace acordar justo al comienzo de tu artículo sobre la política de los afectos viste esto que vos decís algo así lo voy a reproducir obviamente horriblemente mal pero leí en esto algo que yo ya sabía pero no sabía que lo sabía sí como yo tenía cierta intuición hace mucho de que existe esa educación sentimental me parece que por ahí algo específico de lo que de lo que hay en el libro de Riveros es que obviamente esa educación llega digamos en ese sentido me hace acordar me parece que no sé antes que me hace acordar es parte del dispositivo de la sexualidad aunque no es solo la sexualidad por supuesto pero está involucrada la sexualidad también pero ese rasgo que a mí me parece que a mí me abrió tanto la cabeza cuando lo pude ver que es lo heterogéneo que son esos dispositivos que no es un dispositivo homogéneo que funciona todo el tiempo y sin fallas y sin frisuras y sin contradicciones es un dispositivo muy muy complejo que a su vez a lo largo de nuestras vidas de la tuya y más de la mía porque soy más viejo que vos ha ido cambiando bastante digamos el dispositivo de educación sentimental vigente no es el mismo ni en chiste ahora que hace 10 años que hace 20 que hace 40 que hace 50 pero creo que es que lo que transmite el libro de Riveros es como todo digamos es el efecto a ver si lo puedo decir porque en eso lo estoy pensando en este momento es el efecto de todos esos dispositivos pero enmarcados en un trauma digo digamos también lo que te educa bueno son los traumas también podrían ser algo que voy un poquito al backstage de esta charla podría ser una iluminación podría ser una revelación pero también el trauma o sea me parece que muchas veces sucede que creo que no sé si vos tuviste la misma impresión yo creo que el libro de Riveros hay mucho digamos tiene un poquito una forma como una especie de de mosaico digamos de hecho como de muchas piecitas que van armando una figura pero en ese pero hay un elemento que es como para mí es lo que tracciona lo potente para no lo potente sino lo que pone en movimiento todo el movimiento es evidentemente cuando la separación de Hernández cuando Riveros se separa de Hernández ese trauma acá digamos hasta me interesa a vos porque yo no vengo trabajando el tema como vos ya el trauma no sé si se puede referir al dispositivo digamos me parece que el dispositivo lo que establece son modos de tramitar el trauma que digamos cada uno después verá qué modos toma y qué inventiva ponen esos modos y cómo lo va pero está también ese elemento que no se reduce a la educación sino que la educación sentimental me parece que en el caso de Riveros está digamos como si contara un capítulo de esa educación en el cual entre otras cosas resignifica mucho de las etapas que lo fueron educando anteriormente pero a partir de algo que ya digamos me parece que es como de otra estofa que es el tema del trauma no sé qué te parece a vos Jorge mira tanto estoy de acuerdo con lo que decís no sé si le llamaría trauma es lo único porque pero nada más que por una cuestión de que no sé de que ha sido muy como no sería tu manera de nombrarlo no sería mi manera de nombrarlo pero sin duda que sí hay algo de eso y que incluso yo diría ¿y cómo lo llamarás? viste curiosidad ¿cómo lo llamarías? no sé cómo lo llamaría me parece que hay algo no es que no sé tampoco si lo llamaría si son como me parece como experiencias que que producen como que tienen como una dimensión de acto que producen como un antes y un después digamos ¿no? que marcan un corte allí yo creo mira gracias yo mi versión o sea no sé si tengo razón yo creo que el acto de Riveros está en la escritura sí porque aparentemente según lo que leo en el texto no es que él se separó de Hernán Hernán se separó de él o sea ahí el acto no fue de él él tuvo que como pasa muchas veces en la vida amorosa tuvo que verselas con el acto del otro o de la otra del otro ¿no? y a partir de ahí yo creería que yo creería que totalmente vos incluso decís que tiene algo como de exorcismo en el sentido como de dejar eso no desecharlo del todo pero dejarlo también atrás ¿no? o sea como ir hacia otra cosa ¿no? como algo de pasar a otra cosa ¿no? claro ahora capaz teníamos que contar un poquito capaz teníamos que contar un poquito porque la gente no ha leído el libro por favor para mí es una novela yo creo que es una novela es una novela fragmentaria como hay otras me parece que es una novela así pero por supuesto que tiene esa estructura o esa política escritural de lo fragmentario ¿no? de hecho me hizo pensar cosas que dice Estefan Adó en fragmentos subjetivos bueno habría muchas líneas pero nos vamos a extraviar yo prefiero que cuentes vos un poquito quién es Nicolás Riveros y que nos hagas ahí como una especie de cuento corto bueno o sea Nicolás Riveros es este un era alguien que yo conocía es este bueno era alguien que se dedicaba a la literatura digamos era digamos un punto importante era importante porque digamos aparece bastante en su en su texto era es suponemos que es suponemos que vive en Canadá en este momento es este paraguayo y como se dice digamos muy joven deja Paraguay pero deja un Paraguay digamos por digamos lo expulsa la homofobia la heteronorma digamos lo expulsa la violencia de allá constituye un lugar durante bastante tiempo en Buenos Aires hasta que como se dice un tiempo después de la ruptura con 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 esta historia que fue para él muy importante que es Hernán hace como un segundo exilio pero muy radical digamos el exilio que hace es muy radical porque prácticamente corta todo vínculo con con Buenos Aires y suponemos que con Paraguay sobre todo por el epílogo del libro que vos nombraste y y a partir de ahí digamos digamos hay un retorno bueno vos hablabas en tu artículo de retorno de lo oprimido esto sería el retorno de lo no sé cómo llamarlo de lo de lo ay cómo sería el retorno de lo ineliminable el retorno de lo que no puede de lo ineliminable que vuelve cuando él le envía digamos un montón de todos estos fragmentos que después se hizo formar el libro se los envía Hernán con un pedido de que los publique pero ahí creo sí tal cual no me acuerdo si él usa esa palabra pero aparece esta idea como una especie de exorcizar algo de eso como tratar de sacárselo encima un tratar de sacárselo encima que yo dudo mucho que haya sido efectivo pero bueno no lo sabemos y digamos y así según figura en la solapa además escribió otros dos libros que algo dicen uno se llama Proust en Paraguay sí y otro se llama Nunca Contigo exacto sí mirá Jorge y escribimos en conjunto un radioteatro sí Ricardo Romero ¿no? Taxi Boy Ricardo Romero Taxi Boy exactamente porque no sé si en Uruguay existió pero como una telenovela muy famosa que se llama Rolando Rivas Taxista de ahí sale Ricardo Romero Taxi Boy es como una parodia de Rolando Rivas Taxista exactamente mirá cuando vos contabas esto de cómo Nicolás Rivero se va de Asunción del Paraguay bueno después se va a Canadá y demás a mí ahí se me hizo otro link porque a mí parece que obviamente Nicolás Rivero digo mi educación sentimental es la historia de Nicolás Rivero pero me parece que remite también o hace eco o produce resonancia en historias en otras historias en otras vidas ¿no? y a mí de vuelta se me hizo ahí un link con con Edward Lewis respecto de su pueblo en la Picardique que también deja y se va a París y se convierte en una especie de tránsfuga tránsfuga de clase como dice tránsfuga de clase pero lo mismo que diría Ivonne cuando se va de Reims Exactamente sí, sí o sea creo que hay siento totalmente esa afinidad digamos que bueno vos te acordás ya que hablamos de Didier Ribón como se llama la cuestión gay como reflexiones sobre la cuestión gay viste que aparece esto del exilio o de la emigración como un como un elemento muy común en la vida de las personas gays que realmente huimos de lugares digamos demasiado asfixiantes exacto de lo insoportable de esos lugares hay una frase que en un momento bueno no sé serían muchísimas cosas que yo quisiera conversar pero nos va a dar el tiempo pero en un momento Nicolás Rivero es Nicolás Rivero a ver sí, sí, sí está fuera de tu crón Nicolás Rivero habla de excitación y persecución excitación y persecución en los bestiarios en los bestiarios en lugar de vestuarios exactamente y con B corta y con B corta exactamente sí, sí es un juego entre vestuarios y bestiarios entiendo de Cortázar claro sí y supongo que de la excitación que le producen esas en un sentido digamos no peyorativo sino erótico esas bestias que había ahí en el vestuario exactamente pero a mí me parece lo que me parece interesantísimo es porque todas estas peripecias de vida de Nicolás Rivero o de otros me parece que no es solo que lo marcan sino que lo producen como sujeto esto lo hemos hablado muchas veces contigo Jorge también totalmente como hay una dimensión de poder que produce un sujeto mirá el otro día estaba ayer ayer estaba hablando en México justamente en Querétaro comentando parte de un libro de de Miquel Basol sobre el cual estoy laburando vos leíste un texto que escribí y él habla en un momento digamos como su política vamos a decir así es una elección una elección del sujeto que está más dice algo así ahora no lo voy a poder citar literalmente pero más allá de toda ley de toda norma de toda legalidad y yo digo no existe ese sujeto o sea ese sujeto que está producido más allá de todo es un invento digamos es una dilución total digamos toda elección otra otra cosa distinta es que que dijéramos y ahí sí acordaría yo que el sujeto no se limita a ser solamente digamos el efecto obediente de toda ley pero siempre es en el marco de de cómo digamos todas esas toda esa cosa tan compleja que yo no encuentro palabras que me sirva para digamos uso palabras que más o menos nombren pero digamos todo lo que te está produciendo como sujeto todo el tiempo es este es tan heterogéneo y complejo sí y obviamente digamos es más fácil verlo sí cuanto más disidente sea de lo de lo mainstream más fácil es verlo obviamente a mí me parece que Nicolás River una cosa que hace muy bien es mostrar cómo existen particularidades muy muy particulares de esta producción subjetiva de lo gay ¿no? por eso que a mí me interesaba esto de la excitación y la persecución o cuando habla del dolor del deseo bueno todo el tiempo refiere al miedo a la soledad pero que tienen como una dimensión particular me parece en la propia experiencia gay ¿no? por ejemplo también pensaba cuando en un momento Freud vincula homosexualidad y paranoia ¿no? sin tener ninguna consideración a a a cuál sería ahí el orden de causalidad ¿no? totalmente totalmente digamos digamos sí esa cosa de digamos bueno hablar de psicologizar ¿no? vos te crees perseguido no perdón en muchos contextos sos perseguido sí claro me acuerdo que cuando hablé el año pasado en el congreso de FEPAL me hicieron esa pregunta que agradecí mucho que me la hicieran ¿no? si yo digamos al situar digamos la importancia de las relaciones de poder para constituir al sujeto no estaba victimizando a los sujetos ¿no? y yo lo que yo creo es que uno victimiza si alguien digamos se aferra a una posición de víctima por ejemplo se aferra a la posición de víctima cuando puede salir pero no es que nunca hay víctimas si no parece que el discurso es que nunca habría víctima siempre la víctima sería una posición subjetiva eso es mentira o sea a un pibe que lo acosa en el colegio porque es maricón es víctima de ese acoso no es un fantasma de él ahora que a partir de ahí él por ahí pueda armar digamos y quedarse agarrado a ese lugar y que lo pueda digamos sacar un beneficio secundario obviamente eso puede suceder pero no pero no se limita en lo más mínimo a ser un fantasma exactamente en ese libro que yo les mencionaba al inicio de Didier y Bon que se llama La sociedad como veredicto él lo dice muy claramente y lo dice también en una moral de lo minoritario él dice la injuria produce al sujeto lo produce absolutamente lo dice radicalmente absolutamente lo que sí es cierto y ahí viene digamos lo interesante de nuestra nuestra praxis que digamos produce un sujeto pero tampoco podemos decir digamos si lo injurian entonces va a responder de este modo después hay muchos modos de poder responder a la injuria muy distintos ahí sí empieza a aparecer todo el espectro de esa X que encarna al sujeto digamos que ningún cálculo te puede dar exactamente el resultado que se va a producir pero ningún cálculo pero ningún cálculo podés omitir que ese sujeto está sujeto a la injuria y no me parece que corres el riesgo de bueno claro de volver a un problema psicológico sí 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 o de creer que el sujeto es un puro sujeto del deseo y que esos son accidentes de la vida son cosas que no que te constituyen son como un accidente que bueno puede pasar que te caen atrumpada en la calle exactamente me estaba acordando que vos en la última edición que hiciste de Edipo Gay incluiste alguno de estos aspectos que te comentó gente totalmente sí sí porque la verdad que fue una gran cosa que me dejaron hacer esa segunda edición de Edipo Gay digo que me dejaran porque por el tipo de impresión que hace la editorial que lo hizo que es Letra Viva era hacer todo el libro nuevo no era cambiar el archivo o sea que la verdad que agradezco porque la verdad que pasó eso que el retorno de la publicación del libro me enseñó un montón bueno de hecho nosotros nos conocemos gracias a vos sos nuestro vínculo es otro retorno de la publicación del libro tuvo un montón de retornos increíbles y que cambiaron mucho mi forma de pensar también entonces quería de alguna manera dar algún testimonio de eso como se dice en el libro que está tanto en el prólogo como en el epílogo claro hice pequeños cambios también en el texto pero pequeños sí sí porque de hecho creo que te contaron a alguien que lo habían como agredido en la calle eso ya estaba en la edición originaria porque eso digamos yo siempre estuve muy atento como se dice yo quería en el caso de Hipogay quería claramente traer al libro las voces de las personas que sufrían violencia y quería que su voz estuviera ahí en el libro yo no quería hablar solo de eso quería que la voz estuviera o sea que eso ya estaba en la edición original claro sí me hiciste acordar que una vez alguien de la escuela estaba trabajando la cuestión de la injuria y de los insultos y está yo ahí bueno se ve que algo me tocó me tocó un botón de mi vida y dije una cosa que sigo pensando ¿no? que cómo cómo pensar cómo pensar de qué manera uno justamente se produce como sujeto cuando la erótica es es un insulto la erótica que uno tiene o que lo tiene a uno es un insulto con un amigo que tenemos que estamos hace rato con ganas tenemos un proyecto que es muy difícil de realizar pero lo queremos hacer no sé si lo lograremos hacer ¿no? y ahí podemos digamos que sería ver si tenemos algún modo de pesquisar los efectos de esa violencia pero no el efecto inmediato de la violencia que también por supuesto ¿no? sino las marcas que deja a larguísimo plazo a larguísimo y a veces son marcas otra vez bueno vuelve esa palabra hoy ineliminables ¿no? como bueno vos por ejemplo en el artículo este que me pasaste hoy o sea el de la política de los afectos traes un tema que está también en la aparece en la invitación a esta actividad ¿no? vos tomando algo que creo que es de no me acuerdo si era de era de Halper no me acuerdo la pregunta por si el amor es un dispositivo heterosexual no me acuerdo como como estaba formulada Javier Sáez ah de Javier Sáez claro y yo pensaba ¿no? me quedé o sea me detuve a pensar eso diría claramente o sea para mí no hay duda de que Nicolás Rivero estaba enamorado de Hernán yo diría incluso que Hernán posiblemente estuvo enamorado de Nicolás Rivero pero también claramente lo que diría es que no se juega al mismo modo la cuestión del amor si estás digamos en dispositivos en cuadras digamos te sentís como en dispositivos heterosexuales o no digo son más son mucho más difíciles los amores cuando sos gay cuando sos lesbiana cuando no encajas en la norma se complica mucho yo no no me atrevería a decir no sé hay que pensar vos no me quedó tan claro leyendo el artículo no sé si diría que el amor es un puro invento heterosexual creería que no pero yo diría que pero que vos dirías que sí sí pero bueno pero pero en todo pero sí diría no que las las posibilidades del amor y los modos que toma y y la la capacidad o la posibilidad de digamos de vivirlo cambia muchísimo digamos aún en este tiempo que a lo largo de mi vida yo tuve la increíble experiencia de pasar de un mundo en donde esto que estamos haciendo ahora era absolutamente impensable o sea ni siquiera era soñable para mí a este mundo aún así sigue siendo muy violento el mundo para las personas aún digamos que algunos privilegiados nos va bastante mejor pero ese bastante mejor no quita digamos que no es fácil no 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 y no es fácil por cuestiones que son incluso muy difíciles de pensar sí y porque además como dispositivos se crearon como en esa matriz heterosexual ahí donde yo me pongo un poquito como radical que no me cuesta mucho y Foucaultiano en el sentido de que me parece que los dispositivos producen eso para lo que fueron creados entonces obviamente la cárcel no rehabilita bueno en fin etcétera etcétera que tiene ese origen pero bueno obviamente que a mí me genera un problema como el mantener los mismos significantes el no producir otros el no ensayar otros incluso me parece que la puesta no soy más de resignificarlos vos de cambiarlos no sé si saben pero hace poco salieron unos textos de Proust que se llaman el remitente misterioso y otros relatos inéditos que son los textos donde Proust habla más claramente de la cuestión homosexual suya personal pero es interesante todo el rodeo que tiene que dar Proust para dar a entender algo de eso o sea tiene que dar un rodeo claro lo que pasa es que es una maravilla literaria entonces uno hasta le agradece el rodeo pero en realidad ese rodeo por fuera de la estrategia escritural es sufrimiento digamos ¿no? es todo el rodeo para poder decir algo de lo que siente ¿no? claro sí sí totalmente y claro y en ese sentido claro se diría Riveros tenía muchísima más libertad que Proust gracias entre otras cosas a que Proust escribió lo que escribió cuando escribió obviamente ¿no? exacto muy muy loco lo de Proust ¿no? ¿cómo? Riveros se nota también ¿no? ¿se nota qué? perdón se nota su sufrimiento digo sí no es que se limita que es una cosa medio como inhibida medio como tímida pero finalmente va hacia va hacia lo que desea por decirlo de algún modo ¿no? o bueno no sé si se da lo que vaya a decirlo sí hay un ruido ¿no? en el fondo ahora no en un momento había yo diría acá voy a tener que romper un poco las convenciones de la ficción ¿no? para decir esto pero me acordé por lo que hablamos de Edipo Gay ¿no? yo diría que escribí Edipo Gay para poder escribir mi educación sentimental ¿no? porque me parece que me parece que el sentido era Edipo Gay fue una manera de leer lo que no se pudo leer lo que no se leyó en ninguno de mis tres análisis pero tres análisis largos yo soy de relaciones estables excepto en las en las parejas como se dice con varones pero en las no parejas con varones pero pero digamos fue como hacer esa lectura que me habilitara para decir para decir digamos y vivir de otro modo pero digamos y ahí aparece digamos en cambio vos fíjate que está presente bueno no sé yo te digo lo que siento yo no sé vos como lector que sentís ¿no? como desde tu lugar lector pero fíjate que no es para mí no es una novela de coming out no es un texto de coming out en mi educación sentimental es como que eso ya está dado o sea en algún momento hay alguna alusión digamos en todo caso habrá una alusión pero no es una novela es como que ya el tema no es el coming out el tema es su educación sentimental ¿no? el tema es como las distintas etapas ¿no? como distintas etapas no digo que así tipo reguladas muy estrictamente pero distintos momentos ¿no? de como si él fuera a partir de ese duelo el duelo que hay respecto de la separación con Hernán cosa que por otra parte digamos creo que cualquiera no sé si todo el mundo pero es muy común en los duelos ¿no? como de golpe va siendo ahí hay un ping pong me parece entre entre evocar digamos como momentos claves de su encuentro con el deseo o con y o con el amor ¿no? viste que aparecen escenas de infancia y adolescencia y por otro lado me parece que hay algo de digamos de las postrimerías digamos de cómo trata de de reconectar como diría digamos como diría Freud ¿no? volver a poner la libido en el mundo ¿no? y ahí aparecen amores desde amores pasajeros hasta el taxi boy ¿no? como como modos de tratar de recomponer algo del vínculo libidinal con con bueno con el mundo pero veo así con con el delotismo pero de otro modo ¿no? muy de otro modo a mí me parece que en eso sí es un gran hallazgo de de Nicolás Rivero cómo cómo se va produciendo ese aprendizaje por decirlo de algún modo porque me hizo acordar también un texto de Bersani que se llama El Levante creo que se llama así donde él plantea el ese que se llama Cruising en inglés creo que es no sé cómo es en inglés pero debe ser Cruising sí 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 ahí va este que donde él plantea justamente que 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 la relación más respetuosa de la alteridad digamos del otro sería la relación casual ¿no? y de la alteridad propia también ¿no? el 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 encuentro fortuito ¿no? y hay mucho de eso también Nicolás Rivero ¿no? si bien está este amor más como duradero el de Hernán pero hay mucho de estos otros claro pero a diferencia de de Bersani o y tal vez de vos Fernando yo creo que él sigue con la nostalgia del amor así de la relación más duradera no el touch and go sino de un vínculo es un poquito más melancólico es más melancólico que vos seguro obvio obvio pero además yo creo que también es esto ¿no? están todos estos dispositivos y estas no sé cómo llamarlo todos estos modos de ritualizados de de relaciones y de afectos porque por otra parte somos seres de eso o sea no es que hay posibilidad de un hombre natural que podía prescindir de todo eso pero después obviamente ¿cómo? vos que pensás que por qué es tan especial para él vos que lo conocés no lo sé ahí me parece que hay un misterio ¿no? pero lo que te iba a decir es que pero después cada uno ahí sí aparece lo singular si vos querés ¿no? después cada uno hay que ver qué le acomoda a partir de una cantidad de cosas que es absolutamente imposible de saber o sea uno puede tener atisbos de saber algo de eso pero qué sé yo te diría simplemente que creo que Nicolás Rivero prefiere relaciones más duraderas entre otras cosas porque creo que que le gusta ese a ver cómo lo llamaría ese esa posibilidad de descubrir al otro que no se da en el touch and go el touch and go puede estar muy caliente puede estar muy bueno o sea puede pasar muy bien o muy mal que sé yo pero hay algo viste de empezar a conocer al otro y conocerse en ese vínculo con el otro que a él se le da más al menos en vínculos que sean más más sostenidos yo tengo tengo dudas pero bueno vos lo conocés más a lo que no no pero contame me gusta cuál es tu duda no no si realmente eso de conocer al otro y todo lo que se empieza a dar una vez que eso se mantiene en el tiempo habría que ver cuánto es de realmente conocer al otro o cuánto o cuánto el otro empieza como a subjetivarse más desde desde el propio deseo sabemos de algún modo y cuánto más uno se lo va como apropiando hay toda una cosa ahí como de no sé bueno pero yo creo que a River todo ese juego le gusta ese juego que obviamente digamos qué quiere decir conocer al otro también conocerse a sí mismo viste hay algo que es a mi modo de ver es indeslindable o sea nunca vas a poder hacer una separación tajante y decir esto es mío esto es tuyo digamos este pero pero vos no dirías que conoces más a otro digamos que lo que vos dirías que lo conoces más en un encuentro de touch and go yo creo que el otro es inconocible o sea eso estamos de acuerdo además te diría uno mismo es inconocible también exactamente entonces me parece que eso tiene mucho más pero 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 yo creo que lo exageras un poco Fernando no yo creo que lo más interesante es desconocerse a sí mismo no conocerse pero el desconocerse mirá viste ahora volvemos a la docta ignorancia si querés el desconocerse no es me parece separado del todo el conocerse no es que es o una cosa o la otra lo que pasa es que se ha puesto tanto qué sería el puro desconocimiento qué sería el puro desconocimiento no sé quedarte sin cerebro no estaría mal hay un tango que dice andar sin pensamiento sí no estaría pero vos pará pero vos creés que te gustaría eso de verdad Fernando Barros te gustaría andar sin pensamiento absolutamente me encantan todo lo que son experiencias de desubjetivación de hecho mirá pará 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 pero una cosa es la experiencia yo te digo si vos querés andar por la vida sin pensamiento si pudiera si lamentablemente no te creo no te creo sos una persona que piensa un montón escribes unas cosas increíbles me hace así que querés renunciar a todo eso cuando Lacan dice soy donde no pienso donde no pienso donde pienso es eso finalmente hay un lío hay entre el pensar y el ser aún en falta pero falta en ser pero finalmente eso te lo suscribo totalmente estoy de acuerdo y estoy de acuerdo que tener experiencias donde el pensamiento se vaya a la mierda está buenísimo no qué sé yo cada uno qué sé yo la manera de pararse en el mundo de cada uno es tan singular que por suerte nunca dejó sorprenderme pero así yo diría que digamos volviendo a donde veníamos hay textos que me parece que dicen que para mí en el dolor de la pérdida Rivero se lanza experiencias así de 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 que sé yo pero me parece que para él es parte de la grabación del duelo no sé si es un lugar en el que se quiere instalar creería que no sí tendríamos que ser Nicolás Rivero y no somos ninguno de los dos puta que lo parió que está en Canadá no responde no responde no responde los mensajes escuchen para no hacer esto un este diálogo exclusivo y es lo que estaba pensando privilegiado porque yo vamos a abrir la discusión a la gente la conversación pero quiero decir una cosa hay un otro gran misterio que no he visto que en las presentaciones la gente te pregunte por eso y yo no te voy a preguntar con la idea de que me lo respondas pero lo quiero decir y es ni más ni menos que la dedicatoria porque la dedicatoria dice para DHR que nunca leerá estas páginas que bueno que alguien al menos note que eso existe gracias Fernando eso me voy a la cabeza ¿quiere DHR? por favor no te digas no voy a decir nada pero amé el comentario ok bueno ¿les parece que abrimos entonces la conversación? quien quiera me encantaría abrir la conversación ok levanta la manita electrónica y capaz que Elena me podés ayudar con Matina si claro yo te ayudo yo te digo si se te dio algo porque estamos hablando de un libro que la mayor parte de la gente lo habrá leído entonces es medio raro si que pena no sé si a pesar de eso pueden quieren pueden participar yo aprovecho para decir que además la escritura es bellísima o sea es una escritura que por momentos tiene realmente unos raptos líricos bien interesantes ¿no? y borgianos y borgianos me lo encontré a Borges varias veces acá para mí esa época de Riveros era muy lector de Borges eso sí lo sé yo creo que da dos claves que tenemos Borges y viste Proust en Paraguay también se nota que es proustiano Basilio dice algo por acá dice Montevideo no llegó lo esperamos muchísimo mira espero que llegue o sea no depende de mí pero si yo logro conseguir ejemplares para mí o sea aunque parezca increíble ni yo tengo ejemplares en este momento me cruzo el río de la plata y llevo ah ya tenemos dos preguntas más Manfred y luego Jesús Martínez Malo hola hola a todas y a todos mucho gusto hola Manfred desde Costa Rica hola Manfred ¿cómo estás? un placer ¿qué tal? ¿qué tal? Jorge yo llegué aquí precisamente porque sigo mucho este youtuber Mati en asociación libre y los he visto interactuar además con el podcast y me acuerdo que en uno de los videos vos mencionaste que cuando el libro se terminó entraste como en una etapa dura difícil como una especie de podríamos decir depresión una situación no sé si nos podías comentar un poquito más porque es interesante o sea el terminar un libro de alguna u otra manera es terminar un ciclo y en una gran alegría terminó siendo lo contrario bueno pero vos sabés que es una cosa que yo la he escuchado de de otras experiencias de de escritura yo diría así mira la escritura del libro fue digamos una manera de transitar un duelo sin duda fue una manera lo que decíamos al principio con 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 Fernando fue digamos hacer algo fue el acto fue el acto de hacer algo con el dolor yo en ese punto para mí era o sea acá ya estoy como me estoy saliendo de la ficción de Nicolás Riveros pero bueno Nicolás Riveros fue súper importante digamos si yo no hubiese inventado a Nicolás Riveros no lo hubiese podido escribir creo yo y no lo hubiese podido compartir para mí fue necesario digamos que los textos fuesen de Nicolás Riveros por razones muy complejas algunas de las cuales prefiero omitir pero digamos pero Nicolás Riveros tenía que ver el nombre Nicolás Rivero tiene un vínculo muy muy fuerte con 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 ese duelo y realmente escribir en los textos que después formaron el libro era respirar literalmente era respirar o sea era como que si yo me hubiese ahogado si no los escribía pero además era una sensación directamente física o sea yo digamos como que sentía que el día tenía sentido si podía escribir algo y los días que no podía escribir nada me pasaba esos días que a uno se le vacían mucho de sentido que medio como que la realidad se pone se pone muy opaca y muy muy parecida a sí misma demasiado peligrosamente parecida a sí misma pero llegó un momento en que algo como suele suceder con estas cosas de la escritura los que escriben lo deben conocer que vino lo del epílogo que lo nombró Fernando y el epílogo se precipitó como una catarata digamos empezó a aparecer además hay algo que cuento de paso ya que no han digamos para los que no lo han leído que serían todos excepto Fernando y yo creo en el epílogo aparece algo que no había aparecido casi en lo más mínimo en el libro que es aparece la el vínculo con la madre de Nicolás Riveros y aparece el duelo por la muerte de la madre y pasó eso cuando escribí porque a todo esto la historia que yo no conté hasta ahora porque hicimos este juego con Fernando de dar la entidad a Nicolás Riveros pero la historia del libro es divertida también yo empecé haciendo estos posteos en lo que ahora son los fragmentos del libro fueron posteos en Facebook que para mí no solamente era respirar era escribirlos sino era compartirlos digamos no era solo escribirlos era escribirlos y compartirlos ¿sí? y creo que de haber sido tipo al segundo o al tercer posteo inventé este autor Nicolás Riveros e inventé dos libros finalmente quedó uno ¿no? uno se llamaba Postales y el otro era Mi educación sentimental quiere decir que mi educación sentimental como libro apócrifo existía digamos cuando no existía todavía o sea cuando había no sé dos o tres textos ya aparecían como perteneciendo a un libro que no existía en ese momento y a medida que seguí digamos al principio no me daban mucha bola tenía no sé dos o tres me gusta cada texto y yo me moría de bronca decía pongo una foto pelotuda y tiene veinte me gustas y pongo un texto y tiene tres pero no importa así funcionan las redes sociales pero llegó un momento que empezó a pasar algo que cuando empezó a pasar yo me cagué de risa de entrada que me decían ¿dónde se puede conseguir el libro? sí y yo al principio jajaja dije ah sí jajaja y cuando empezaron a reiterar el pedido dije ¿y si es un libro? ¿y si esto podría constituir? y ahí se me ocurrió la idea que terminó siendo el libro vino en cierto sentido de ese retorno que tuve eso fue súper interesante y fue lindo pero igual yo seguía digamos escribiendo textos que serían para ese libro pero cuando vino lo del epílogo algo ahí digamos fue digamos más fuerte que yo y y se precipitó hacia un final y ahí viene la parte que vos me preguntabas Manfredo ¿qué es? terminar fue estuvo buenísimo porque si no no estaríamos hablando de esto acá digamos no estaríamos este y no existiría el libro y no lo podría compartir y tal vez algún día lo pueda llevar a Montevideo o llegue a Montevideo o llegue a Montevideo no sé eso depende de la editorial y no de mí pero al mismo tiempo digamos fue un súper duelo la verdad que fue digamos me dejó una sensación de vacío muy grande hasta no sé hasta cuándo no sé si no sigue hasta el presente porque digamos hasta el presente no logré retomar esa continuidad de escritura no de psicoanálisis que sí estoy escribiendo de psicoanálisis ¿no? de esa otra escritura que a mí me hace muy bien pero pero sí sí fue no me arrepiento no es que digo qué lástima que no seguía además ni siquiera lo decidí yo ahí terminó pero la verdad que extrañé muchísimo a Nicolás Rivero y hace escritura después abrí otro archivo donde tengo menos textos de lo que yo quisiera que se llama y le puse justamente a nombre propio como diciendo estos los voy a publicar a nombre propio pero pero es tan rara la vida que el otro día me surgió un texto de Nicolás Rivero así que no tengo idea no tengo idea cómo sigue no tengo idea cómo sigue pero sí fue muy pero te digo también me pasó cuando cuando presenté ahí no fue cuando terminé de escribir pero sí cuando presenté Dipo Gay al día siguiente fue uno de los días más raros de mi vida o sea estaba esos días que no es como que estás en un no lugar fue muy raro el efecto de la publicación pasan cosas raras con la escritura y la publicación que no son las que a veces el sentido común supone ¿te respondí Manfredo? Perfecto muchas gracias Jorge un placer y muchos saludos dije Manfredo y es Manfred no importa ¿tus padres son admiradores de Byron? mi mamá le gustaba mucho el varón rojo Manfred von ah mira de ahí viene yo pensé lo asocié con Byron pero no 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 gracias ¿cómo? ¿creo que está Jesús? sí aquí estoy yo por supuesto no he leído el libro entonces qué pena que no hayas llegado parto parto del desconocimiento total es interesante vas a partir de las resonancias del libro sobre otra gente sobre ustedes dos desde lo que han dicho ustedes dos nada más y quiero en particular hacerle una pregunta a Fernando me pareció entender Fernando que tú decías que el dispositivo amoroso es un dispositivo hetero ¿por qué no sería un dispositivo gay también el amor? hay un ruido hay como un ruido una resonancia rara hay un ruido sí 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 ya tal vez la gente que no esté hablando que cierra el micrófono para ver si si desaparece el ruido no se te escucha Fernando yo creo que Ferres yo creo que eres tú me parece que cuando hablas es cuando se oye ¿crees que puedes hacer algo para a ver me pongo los auriculares un segundo ok dale pero está está el ruido sí pero creo que sí es de Fernando porque no suele pasar algo en su celular o algo capaz que con los auriculares mejora sí a ver ahora mejor ahora sí ya gracias tú eras el culpable es que me hablan del amor y me pongo así es eso es la pregunta que te hice los ruidos que hacías con la pregunta es que el amor me hace mucho ruido venga 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 no yo hace tiempo que vengo pensando que el pero no lo vengo pensando yo en realidad es un chiste porque yo venía diciendo eso acá con la gente amiga y compañeras y compañeros de Le Cor Lacañén que el amor es heterosexual y al poquito tiempo sale el texto de Javier Sáez nadie me va a creer porque bueno me ganó de mano vos tenés prioridad Fernando sí pero bueno no a ver es una discusión muy larga a mí me parece que digamos genealógicamente o históricamente este como dispositivo este de pareja como amor romántico y como dispositivo de pareja claramente que es un dispositivo heterosexual o sea yo no le llamaría amor a lo que a lo que los griegos le llamaban amor me parece que es otra cosa bueno por eso habría que hacer una discusión muy 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 larga este a mí me parece que a lo que los griegos le llamaban amor es otra cosa que además tiene que ver con una determinada educación justamente sentimental y política y política porque era la formación de ciudadanos este de una sociedad de amos donde no entraban mujeres ni esclavos etc ni gente pobre entonces digo es una cosa muy muy larga de decir a mí me sigue haciendo mucho ruido de hecho íbamos a tener ahora a Vircano acá en Montevideo para hablar justamente de las políticas que ella llama amorosas disidentes bueno o de otras políticas del amor y de los afectos y de hecho no pudo venir es una lástima pero pero bueno este nada pienso que es algo a seguir trabajando ¿no? incluso me hace mucho ruido que se le llame amor de transferencia este en el análisis este incluso que a veces queda como equiparada a la transferencia llamado amor de transferencia bueno en fin es un tema muy largo pero bueno a mí me hizo mucho ruido esto que dijiste y por eso te lo pregunto porque más allá de lo que yo pueda haber escuchado a lo largo de mi práctica analítica en relatos de Diván sobre sobre la cuestión del amor no necesariamente hetero la literatura y sobre todo la literatura moderna está plagada de de ejemplos y de escritores y de novelas por ejemplo de de amor donde está el dispositivo amoroso gay que no hay gran diferencia de lo torturante que puede resultar el amor para alguien gay que para un hetero ¿no? no veo por qué tuviera que ser diferente hay hay un autor que yo estoy leyendo ahora no sé si ustedes lo conocen yo empecé a leerlo hace muchos años ya pero ahora conseguí dos libros de él se llama Alan Hollinghurst Hollinghurst es un autor inglés contemporáneo tiene seis novelas publicadas hasta este momento y todas están en español ya en anagrama son novelas que son tomos gruesísimos de 700 páginas y habla de 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 situaciones amorosas gay entre gays que no hay gran diferencia entre entre ese dispositivo me cuesta mucho trabajo pensar que habría un dispositivo amoroso gay y un dispositivo amoroso pero lo que pasa es que hay existencias totalmente distintas no puede ser lo mismo la experiencia de alguien que vive su amor o llamémosle amor si queremos mantener ese significante en la persecución en la prohibición todo eso determina la 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 subjetiva de lo que se vive entonces es realmente otra cosa sin duda históricamente ha habido esa persecución pero hoy más que nunca eh deja de ser persecución o no es tanta la persecución como antes ha disminuido no no estoy diciendo que haya terminado no estoy diciendo que haya terminado de ninguna manera sería ilusorio plantearlo así pero no es lo mismo que que hace 40 años o 60 o 100 años eh la cuestión de la persecución sin duda la hay habría que leer a este este novelista me parece interesantísimo buenísimo Alan Hollinghurst eh si quieren ahorita pongo los títulos en la en el chat de la de los libros que él ha publicado eh y habla de las relaciones amorosas eh gay tan complicadas claro complicadas como placetero eh si no yo creo que con otras complicaciones diferentes muy distintas muy distintas muy distintas lo que pasa que después se reduce a esa a esa escena a esa escena construida sobre el amor se reduce como a unas unos pocos elementos de una escena prototípica que se supone que es el amor y bueno yo creo que el psicoanálisis haría bien problematizarlo porque la producción subjetiva es otra no se produce igual un sujeto objeto de violencia que alguien cuya que la sociedad apuntala desde todos lados aunque la experiencia amorosa sea una experiencia en cierto sentido fuera de lo social o en fin toda esa historia romántica pero no sé es mi es mi impresión pero bueno yo no sé si sabría explicarlo la verdad que tendría que pensar encontrar el modo pero claramente me parece que es distinto para las personas porque el mundo está hecho aún este mundo muchísimo mejor que el de hace 10 20 o ni hablar más antes está hecho para gente heterosexual el mundo está hecho para gente heterosexual digamos los lugares digamos los lugares un gay tiene que ir a lugares de encuentro o tiene que usar esas aplicaciones que yo odio porque el mundo no está hecho para encuentros gays digamos una vez tuve una charla que fue súper interesante esto me enseñó mucho Jesús mira estaba hablando con dos amigos pibes jóvenes terminando la carrera de psicología ¿sí? uno gay y otro hetero ¿no? entonces no me acuerdo a partir de qué cosa que dijimos los gays de la mesa ¿sí? el pibetero que es muy inteligente y muy amoroso pone una cara que no me lo voy a olvidar como de asombro porque en ese momento descubre dice ah claro el mundo es un lugar relevante para mí porque justamente el mundo no es un lugar relevante para la gente gay hay que ir a lugares específicos porque si no uno se arriesga a pasar situaciones muy feas y muy violentas que excepto no sé gente que no está dispuesta a pasarla porque además tampoco es efectivo y esa violencia estoy seguro que es la que hace que sean más difíciles relaciones estables entre personas gays porque porque están todo el tiempo atacadas y no hay todo un dispositivo que sostiene esa relación para bien o para mal pero genera algo distinto ahora digamos si estaría de acuerdo con lo que decía Jesús que digamos que ser gay no quiere decir que uno no valore la experiencia amorosa eso digamos habrá diferencias tampoco todos los heterosexuales la deben valorar obviamente por supuesto por supuesto claro lo que sí me entera ¿cómo es el apellido? ¿cómo es el nombre de este hombre? Alan ¿cuánto? Alan Hollinghurst H-O lo estaba leyendo antes de empezar ah mira Hollinghurst mira ahí está ahorita lo anoto ¿y cuál es el bestseller? ¿cuál es la manita de todas? lo voy a anotar ahorita en el chat para que puedan copiarlo yo soy un gran lector busco todo el tiempo historias de de amor entre varones soy un gran y este no lo tenía para nada ni sabía que existía este autor ya encontraste seis seis novelas ok ¿sabes cuál es el problema? ¿dónde saco el tiempo para leer tantas estas solo son 580 páginas? wow el tipo se explaya ¿cómo se llama esa novela Jesús? esta se llama la estrella de la guarda haciendo alusión al ángel de la guarda católico ¿no? ok la otra la otra la otra me falta por me falta terminar este la otra se llama el hijo desconocido son 790 páginas son unos tomes pero ¿cuál es la más linda de todas las que leíste? ¿cuál es la más linda de todas las que leíste? ¿cuál? yo diría que déjame ver si me acuerdo la biblioteca de la piscina se llama ah es el autor de la biblioteca de la piscina ahí va ahí es uno que tengo pendiente no lo leí pero lo tengo pendiente es literatura gay absolutamente pero eso me la recomendaron mucho como que es un libro muy hermoso sí 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 ahora lo anoto los títulos y el nombre del autor no pero ya con el dato ese ya lo ubico es muy fácil acá Estefanía perdón perdón adelante Jesús adelante ahora tenía una pregunta para Jorge dime según entendí Nicolás el libro el autor supuesto Nicolás eres tú claro es una especie de autor personaje digamos o sea sí entonces es doble la pregunta como bueno finalmente es un personaje Nicolás es un personaje también tuyo esa es la paradoja el autor es un personaje claro tal vez eso se deba a mi poca habilidad literaria que termine haciendo el autor un personaje yo yo no escribo ficción yo no escribo ficción desafortunadamente pero novelas por ejemplo pero habría que preguntarle a los que escriben novelas sobre el origen de los nombres que eligen para sus personajes y seguro que no salen de la nada yo no voy a querer decir de dónde sale Nicolás Rivero porque toca cosas demasiado íntimas y que y mucho menos quiero que aparezcan colgadas en la red pero no sale de cualquier lado olvídate no claro que no yo esta mañana entré a un a un evento de opacidades de la revista opacidades de Buenos Aires que organiza Juan Carlos Piellari y hablaban de Joyce y hacían muchas disquisiciones muy profundas del borromeano y el cuarto el elemento y el cuarto como el ego y el cuarto como santón y cosas ya saben de topología muy avanzada pero y hablaban todo el tiempo de 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 un protagonista que aparece en tres títulos de de Joyce en Stephen Hero en en claro en el retrato del artista y en Ulises que es Stephen 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 Dédalus y nadie decía nadie hablaba del hablaban del goce por ejemplo y nadie decía nada del nombre de de Stephen Dédalus y yo les decía bueno ¿cómo es posible que hablen de topologías y el cuarto nudo y el goce y la recta infinita y no sé cuántas cosas tan profundas y tan elevadas y nadie diga nada del goce que hay en la escritura de Joyce y yo yo te diría en mi opinión al haber elegido ese nombre para un personaje que de alguna manera es él mismo además es Joyce de joven de Edalus y Joyce tenía un catolicismo súper arraigado ¿no? y y Stephen es Esteban en español y San Esteban fue el primer mártir cristiano que murió lapidado ¿no? y sabemos toda la profesión del mártir con la cuestión del goce del cuerpo ¿no? de gozar en el dolor ofrecido a Dios y Edalus es nada más y nada menos que Edalus el que construye el laberinto de Minos en Creta donde está el enigma y el misterio Joyce no eligió gratuitamente el nombre de Esteban Edalus y mi pregunta era para ti Jorge que no lo vas a decir pero pero sí te voy a decir que acuerdo totalmente yo creo que nunca las vamos a decir nunca pero casi nunca las nominaciones son intrascendentes siempre hay algo que se como dice Borges que se cifra en el nombre pero por supuesto que a veces por más ficción que sea que se lo lea hasta cierto punto que no se lo lea directamente pero en la nominación nunca es indiferente por más ficción que sea hay algo totalmente aunque tú no los quieras decir tenés razón tenés razón ¿cómo? ¿el hermano de Joyce no era que se llamaba Stephen? o yo estoy no, no, no Stephen Edalus es el personaje el hermano no, no, eso ya sé el hermano no recuerdo ahora me voy a acordar pero pero no, no estoy 100% seguro que se llamaba Stephen Stanislaus ah, Stanislaus Stanislaus perdón Elena tú ibas a comentar algo bueno, quería leer alguien Estefanía puso acá que cuando llega a México que leía a Riveros en el perfil de Jorge y sentía que me había ganado las palabras dice Estefanía mira qué lindo qué lindo o sea que que digamos tuvo sentimientos parecidos pero ¿cuándo llega a México Jorge? ¿cómo? ¿cuándo llegará a México? ¿llegará pronto? ya te digo ojalá dependiera de mí no sé ya la editorial la editorial me prometió que iba a llegar a México no sé qué decirte lo esperaremos con ansia esperaremos por favor yo tenía un comentario breve para ambos porque me pareció muy interesante la discusión que tenían en torno a esta cuestión de la subjetividad y de cómo muchas veces es algo que hemos platicado mucho Fernando también muchas veces queda digamos este término planteado de tal forma que queda reducido todo a una cuestión subjetiva y por lo tanto le quita digamos potencia le quita incluso noción de realidad ¿no? como quedó de lado lo subjetivo entonces no es importante ¿no? algo así pero entonces me preguntaba porque en varias ocasiones también ambos comentaban sobre algo que se produce como sujeto ahí entonces me preguntabas a qué se referían con eso ¿no? como qué sería la producción de un sujeto porque es todo un punto ¿no? si eso también no queda del lado de una cierta también no sé cómo decirlo como una cierta manera de anclar algo ¿no? cuando ya lo nombras como sujeto no sé se me ocurría eso ¿no? ¿pero vos verías problemático que se ancle algo? quizás solo por el hecho de que de pronto nos volvemos a enfrentar con esa dificultad ¿no? de lo inamovible ¿no? de que quede como inamovible simplemente por eso ¿no? lo que pasa yo te digo lo que siento no sé si capto bien digamos por dónde va tu porque no conozco tanto ¿viste? cómo venís pensando qué sé yo pero me parece que hay un riesgo para mí para mí un riesgo es obviamente la inamovilidad del pensamiento de la identidad de lo que crea pero el otro riesgo es riesgo tampoco sé si me podría si yo podría pensar en un terreno en que nada esté fijo porque digamos para pensar necesito que algo esté fijo no puedo pensar sobre la arena movediza digamos necesito tener algunos parámetros que después los puedo cambiar eventualmente si hay algo que me indica que hay que cambiarlo pero digamos pensar que nada está fijo no sé si es posible pensar en esos términos porque uno piensa a partir de determinadas categorías digamos abrís el juego lo móvil se da dentro para que haya móvil tiene que haber algo que esté inmóvil si no digamos cómo ubicar por un lado y seamos yo digamos no sé si de eso coincide coincidimos con Fernando pero producción seguramente que alguna afinidad hay pero me refiero a todos por eso te digo que es muy difícil de nombrar para mí pero todas aquellas cosas que te van constituyendo en el sujeto que sos todo lo que te da pero es que es de modos tan múltiples porque es desde digamos no sé lo que nombramos hoy pero nombramos la injuria podríamos nombrar el closet que implica digamos todos los dispositivos que hay de lo que es nombrable o no de las frases que hay disponibles o no de las palabras que hay disponibles o no de las prohibiciones que hay de las normas que regulan tu vida siempre situadas porque no son normas iguales en todo el mundo en todo momento pero todo eso me parece lo que te va produciendo todo eso que obviamente con lo que te dije solo tiré algunas algunas lucecitas sobre algo extremadamente complejo ¿no? dónde te enseñan a cagar cómo te enseñan a comer a qué edad te sacan la teta qué sé yo qué cuánta plata hay en tu casa qué te puedes comprar qué no te puedes comprar todo eso te va constituyendo como determinada subjetividad ¿sí? y y bueno pero además agrego esto pero no hay otra posibilidad ¿eh? no es que eso es que ah está mal habría que dejarte libre porque libre no 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 sos sujeto o sea hay un sujeto a partir de todos esos dispositivos hay una frase de Nietzsche que yo amo me encanta como lo dice ¿no? porque aunque yo le daría un giro pues la frase de Nietzsche es hay algunas almas que antes de interpretarlas o algo así hay que hay que construirla no yo diría todas o sea primero construís un sujeto que después a partir de ahí puede ser agente con suerte puede ser agente de y no solo del discurso también del discurso pero agente de cambio agente de de como se dice de de incidir en las relaciones de poder por decir algunas cosas no sé es agente de de afectos pero siempre es a partir de algo o sea la idea de que podría haber un sujeto que no esté sujetado a nada es para mí es insostenible sí yo creo que ahí la la me parece que la pregunta de Elena viene como desde la can digamos desde la noción de sujeto para la can este yo creo que es un tema muy complejo pero solamente digo esto me parece que pensar el sujeto solamente desde esa dimensión evanescente totalmente inconsistente inasible etcétera etcétera por supuesto que sí que hay algo del sujeto del inconsciente que es así pero sin embargo incluso los momentos en que en que en que ese sujeto evanescente se produce y se presenta incluso en el análisis no son iguales para para alguien que ha atravesado estas experiencias subjetivas disidentes no entero normadas que alguien que o sea que yo no equipararía para nada claro es que justamente me parece que no es o sujeto evanescente o sujeto producido por dispositivos el sujeto evanescente es 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 ese mismo sujeto producido por los dispositivos claro porque justamente porque no es única y exclusivamente el efecto de esos dispositivos porque ni siquiera sé que querría decir eso o sea ahí sí es mi en mi distancia con Didier Ribon porque Didier Ribon quiere anular totalmente esa dimensión del sujeto como lo evanescente como como si creyera que todo se reduce hasta donde yo lo entiendo como todo se reduce a ese sujeto producido por los dispositivos y ahí yo no lo sigo digamos ahí estaría más con una visión más del psicoanálisis claro claro pero del psicoanálisis que incluya que el sujeto es siempre histórico y producido y nunca no es un sujeto universal claro sí sí estoy de acuerdo sí 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 porque está ese riesgo ¿no? de que queda como el sujeto así como un sujeto no sé como decir una cosa idealista como abstracto una abstracción como un sujeto claro y universal por lo tanto ¿no? sí 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 y entonces eso el problema que tiene es que por ejemplo digamos con con que puede puede ser dañino clínicamente pensarlo así sí sí porque lleva esto que decíamos ¿no? como bueno este está medio paranoico porque tiene un problema psicológico exacto sí 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 que es terrible digamos hay una dimensión ahí sí 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 exacto muy bien no sé habíamos dicho de no de no extendernos mucho y de dejar creo que es el momento exacto para hacer un cierre sí sí totalmente nada más en el chat ya están los nombres de los libros muchas gracias Jesús acá alguien me pidió que dice que hable sobre los dibujos sí y bueno el libro digamos mientras estaba en el en el proceso de armar el libro descubrí a un a un dibujante que me encantó los dibujos que hacía que se llama Santiago Ardoy y y ahí se me ocurrió la idea que sería lindo hacer un libro ilustrado porque no sé casi le diría que es una especie de de gusto infantil mío por los libros ilustrados de reminiscencia de infancia y ahí es que se me ocurrió la idea hablé con él se copó con el proyecto o sea se copó acá en Argentina le gustó le encantó el proyecto y como se dice y empezamos a trabajar juntos y así que tiene algunas ilustraciones no todos los textos obviamente pero algunos textos están están ilustrados sí alguien se dijo que era muy yo suscribo ¿viste? sí son sí la idea era transmitir algo de eso de la dimensión erótica con los con los dibujos ¿no? como bueno viste que en el erotismo el tema de la imagen es súper fuerte viste y sentí que este pibe transmitía como se dice sintonizaba mucho con las emociones de Rivero sí y con la erótica de Rivero ¿cómo? porque además en la erótica de Rivero la mirada es un punto muy importante absolutamente sí sí a veces se constituye en una especie de ojo exactamente sí mira exactamente sí pero los dibujos están buenísimos incluso algunos los tengo posteados y los que no lo hayan visto los quieren ver tengo algunos posteados en mi Instagram o en mi Facebook en Instagram es más fácil encontrarlos y les voy a decir una primicia y les voy a dar una primicia exclusiva para Ediciones Justine que es que hoy o mañana va a salir un nuevo dibujo con un nuevo texto de Nicolás Rivero inéditos el dibujo del texto ojo ¿lo mandó desde Canadá? desde Canadá no 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 perdón para 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 me equivoqué es uno de los que no no habíamos decidido no editar con el libro pero ahora decidimos editar ahí va perfecto ok Jorge muchísimas gracias un placer enorme a todos fue recontra linda la charla y gracias a todos los que estuvieron presentes gracias Manfred gracias Selena gracias Jesús gracias Pablo y los que no hayan hablado igual gracias a todos no muchas gracias Jorge maravilloso esperamos con ansia tu libro acá en México gracias Basilio me olvidé nombrarlo gracias Basilio bueno ojalá que llegue y si no llega va a llegar de algún modo va a llegar listo que estén muy bien gracias bye nos vemos